El hecho de estar parado acá ahora, diciéndoles esto, mi vida ya cambió. Señor, yo le decía, Señor, yo quiero aún aprender a predicar, cambiar mi forma de hablar, cambiar mi forma de predicar, yo quiero ser diferente, no quiero ser igual. Y ese era mi enfoque para este retiro, eso era lo principal. Pero con todo esto que está pasando, hermano, nos vienen dando cachetada tras cachetada, pero es una cosa hermosa, es algo distinto, diferente. Bueno, vamos. Miren, quiero compartirles algo. Me gusta mucho lo que es la historia de David, de sus valientes. Siempre le pregunto a Dios qué es, qué tiene para mí. Yo no soy profeta. No soy, no sé, no tengo don de sanidad, pero sí lo quiero y anhelo que la gente se sane. Pero sí sé lo que soy. Soy un soldado de Jesucristo. Y eso lo tengo bien en claro. Sé que soy un soldado. Es más, sé que soy un general. Y lo tengo bien en claro. A mí no me pueden correr así nomás. Y lo digo con autoridad y bajo autoridad. Soy un general de Jesucristo. Entonces, estas personas que ahora vamos a hablar son los que marcaron la vida y los que llevaron a David a coronarse rey sobre Israel. En este tiempo vengo con autoridad del cielo a levantar el ejército de Dios. Como general de Jesucristo, como siervo de Dios, como hijo, vengo a levantar, no sé si la última generación del ejército o el último ejército que va a revolucionar el mundo, pero sí vengo a levantar a los soldados que están, que se han olvidado. ¿Para qué han nacido esos soldados que hoy están tristes, amargados, aún enfermos por causa de no ocupar su lugar? Hay enfermedades en nuestro cuerpo que están causadas por no ocupar nuestro lugar, por no hacer lo que tenés que hacer, por no hacer lo que tenemos que hacer. Esto no es un juego. Hemos aprendido en este tiempo que es fuego contra fuego. Hemos aprendido que estamos, anoche, nos dijeron valientes, nos dijeron esforzados, hay que pelear, entonces tenemos que ser un ejército. Miren, una vez vi una película, no me acuerdo quiénes eran, pero bueno, eran unos hombres, unos soldados en la época medieval, que ellos estaban acostumbrados a pelear y iban con sus caballos y todo. En un momento, ellos deciden renunciar, deciden dejar en el lugar donde tenían que pelear. Pero, empezó la pelea allá lejos, ¿sí? Empezó la pelea allá lejos. Y empezaron los tambores, lo cual ellos estaban acostumbrados, los tambores de guerra, los tambores en donde el agite para empezar a pelear y el estar ahí preparados y todo. Pero ellos estaban yendo para otro lado, sobre sus caballos. Cuando empiezan los tambores allá a sonar, el sonido de guerra, los caballos acá se pararon y no se movieron más. Ellos le decían, vamos, vamos. Los caballos escucharon allá a la guerra. Los caballos se pararon y quisieron volver a la guerra. Eso es lo que va a suceder hoy. Los tambores comenzaron a sonar y vos sabés que es allá, no es para allá. Eso es lo que va a suceder hoy. Los tambores de guerra comienzan a sonar, comenzaron a sonar y vos como soldado de Jesucristo te vas a levantar. Hay algo, hay algo en tu interior que va a empezar a recordar esos sonidos. Así como los caballos sabían en qué parte tenían que estar ellos y que era eso, de la misma manera, cuando comiences a oír los tambores de Dios, cuando comiences a oír ese sonido de guerra en tu interior, va a empezar a salir, a brotar lo que verdaderamente sos. Hermanos, yo estoy creyendo firmemente en que vamos a ver esa gloria mayor, vamos a verla, no vamos a pasar diciendo, sí, vamos a ver una gloria postrera, no, la vamos a vivir, la vamos a vivir, vamos a ver cómo los enfermos se van a sanar, vamos a ver cómo los muertos van a resucitar, lo vamos a ver, no hay otra manera, solamente, solamente el Señor lo va a hacer, solamente firmes firmes y parados, quiero compartirles, en Primera de Crónica 1110, quiero mostrarles cómo eran estas personas que dentro de, cuando yo, yo nací en una cuna cristiana, nací, dormía, en la iglesia Torcuato, antes había una casillita, era chiquita, yo dormía, entrábamos a la iglesia, le voy a dar la espalda, entrábamos a la iglesia así, era a la derecha, el púlpito, y a la izquierda, yo dormía en la izquierda, yo era chiquitito, me llevaban y me hacían dormir ahí, en el costadito, y yo, cuando me despertaba, yo quería ser músico, agarraba, se acuerdan, ¿vieron el triangulito ese que es así? Yo agarré y decía, tin, 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 es lo único que hacía, no sé, pero, yo estaba ahí hermano, me acuerdo eso, hasta, me acuerdo los olores que había en la iglesia, no puedo olvidarme, yo nací en una cuna cristiana, yo no sé lo que es, yo no sé lo que es drogarse, yo no lo sé, yo no sé lo que es amanecer borracho, no, yo no sé lo que es salir y estar en un boliche todas las noches, sí, yo no le digo fui un santo toda la vida, hice mis cosas, pero, cuando estuve lejos, estando dentro de la iglesia, estaba lejos de Dios, entonces, sí, hice mis cosas, pero yo hermano, no tengo un gran testimonio, como tiene Carlitos, que se fumaba hasta las hojas de la Biblia, yo no, yo lo único malo que hacía era, jugaba a la pelota, por ahí peleaba, o iba y pateaba las bolsas de la basura a los vecinos, nada más, era un salvaje, Dios, o sea, no tenía grandes cosas, yo no, pero, dentro de mi niñez me crié, y leía siempre esto, a estos hombres que marcaron mi vida, estos hombres fueron los que marcaron mi vida, y ahora entiendo por qué, porque soy un soldado, soy un general, entonces, estos hombres marcaron mi vida, ¿está? ¿no? ¿tienen para ponerme? Ahí va, bueno, Primera de Crónicas 11.10, yo no lo puse acá porque no me entraba, sino todo en el celular, acá está, gracias, miren, dicen, estos son los soldados más sobresalientes de David, que le dieron apoyo en su reinado, y que, permiso, y que en unión de todos, los israelistas, lo hicieron rey conforme a lo que el Señor había anunciado, hermanos, estos eran personas, soldados, pero a su vez, tenían una unción impresionante, pero, estaban locos, sinceramente, estaban locos, el pastor ayer nombró a uno, que fue el que se paró en el campo de lentejas, y lo defendió, con su, con la espada en su mano, hasta que la espada se le quedó pegada en la mano, era un campo de lentejas, tampoco era tanto, o sea, no era algo que, pero era un campo de lentejas, era su campo, era el campo de ellos, entonces, ella se paró, y con, imagínense, hermanos, imagínense, una espada, un pedazo de fierro, que se le quede pegada en la mano, se queda pegada en su mano, alguno se quemó alguna vez, con algo, con un fierrito caliente, o algo, ¿sí? Duele, es feo, te queda la marca, bueno, a él se le quedó pegada, se le fundió el hierro en su mano, por defender su campo de lentejas. Se los voy a ir contando, hay otro, de los valientes, que mató a dos leones, y a uno, a uno, lo siguió, se metió en un pozo, y lo mató adentro del pozo, o sea, no es que el león lo siguió, no, no, él lo siguió al león, se metió al pozo, y lo mató adentro del pozo, díganme si una persona normal va a hacer eso, no lo hace, alguno de nosotros, vemos un perro y vamos para otro lado, imaginate si vamos a seguir un león, no, pero eso es lo que te hace hacer el Señor, cuando desciendes la unción, cuando estás bajo la unción, bajo el fuego de Dios, van a suceder cosas que la gente va a decir, este tipo está loco, y vos le vas a decir, sí, estoy loco, por el amor a mi Dios, amén, ¿cuántos le dan un aplauso al Señor? eso es buenísimo, eso es muy bueno, es que esto parece una linda historia, de personas que se jugaron por ayudarlo y llevarlo a David a coronarlo rey, parece una linda historia, pero es lo que va a suceder en este tiempo, nosotros como soldados de Jesucristo estamos para llevar su palabra, para hacer que la voz de Dios se corra, para hacer que los milagros comiencen a suceder, que el mundo vea que somos sus hijos, que el mundo sepa que nosotros somos sus siervos, que somos sus soldados, que somos sus soldados, miren como dice en 12.8, dice que sus rostros eran, ahí estamos, dice, también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros eran rostros, eran como rostros de leones, y eran ligeros como la gacela sobre las montañas, no era una suposición o una imaginación de ver los rostros como leones, tenían tanta unción que su rostro se transformaba, que nadie les querían hacer frente, por la unción y el poder de Dios que estaba sobre su vida, hermanos, y yo les puedo asegurar, porque lo viví cuando la unción desciende en tu vida, cuando el fuego de Dios cae sobre tu vida, hasta tu rostro se transforma, no hay nadie que te haga frente, y le estoy hablando de una unción como nunca antes se vio, un poder como nunca antes descendió, cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las cosas que van a suceder, es como decía nuestra pastora Gladys, no hay manera de darte un ejemplo de lo que va a ser, porque no sucedió, pero sí creo en que va a ser algo poderoso, sí creo en que va a ser algo terrible, hermanos, hemos vivido y hemos pasado situaciones tremendas para llegar a este lugar, pero tremendas, yo creo que a nadie le fue fácil, que nadie dijo, bueno, me voy a Río Tercero, cruzó los brazos y lo trajeron los ángeles y lo dejaron acá, no, no sucedió, Jeva estuvo internada, hermanos, yo tenía plata, estaba, pero tranquilísimo, es más, me podía quedar una semana más si quería acá, antes de que, un mes antes empezó, hace tres años que tengo el auto, nunca se rompió nada, se rompió, se me fueron casi 60 mil pesos en un solo arreglo, bueno, cambiamos, cambiamos correa, hicimos todo, listo, mañana nos vamos, me llama el pastor, vamos Pablo, no puedo, se me rompió el auto, ¿cómo sí? se me rompió el auto, ¿y qué hago? ¿a dónde voy? no tengo plata, ¿qué? no sé hermano, pero toqué una puerta allá, me dijo, yo no arreglo, andate allá, voy allá, en 10 minutos me arreglaron el auto, ¿cuánto es? dos mil pesos, listo, tomá, pero no tenía plata para venir, entonces digo, bueno, no puedo arreglar el auto, miren lo que hace el señor, es algo, quiero arreglar el auto, le digo, bueno, no sé, le digo a mi señor de la China, ¿qué hacemos? bueno, le voy a pedir plata, le voy a pedir el auto a mi papá, mi papá tiene un auto nuevo, y me dice, no, no te lo puedo prestar, bueno, le voy a pedir el auto a mi suegro, y no, no puedo, y yo necesitaba comprar cubiertas, porque no llegaba hermano, yo tenía cubiertas lisas de competición, una cáscara de cebolla tenía más marca que mi rueda, entonces digo, bueno, ¿qué hacemos? y yo le digo a ella, oramos al auto y nos vamos, y que Dios nos ayude, antes de salir, dice mi mamá, tomá, para que te compre dos ruedas, dice mi suegra, tomá, para que te compre las otras dos, ¿cómo no voy a estar feliz? ¿cómo no voy a agradecer a Dios? ¿cómo no me voy a jugar por él? ¿cómo no me voy a parar en frente de cualquiera que venga a decir que mi Dios es mentira? le corto la cabeza hermano, le corto la cabeza, porque ese incircunciso no sabe lo que es mi Dios, ese, ese que viene a reclamarte y a decirte que tu familia no se va a restaurar, no sabe el Dios que tenés, ese que dice que sos enfermo y que toda la vida vas a estar enfermo, no sabe lo que es tu Dios, y no sabe, bueno, si sabe lo que le espera, porque nosotros tenemos la victoria asegurada, tenemos la victoria asegurada, no hay nada ni nadie que nos detenga si nos ponemos bajo la voluntad de Dios, si nos dejamos llenar por su Espíritu Santo, si dejamos que el Señor inunde nuestro corazón con su fuego, no hay nada que te va a poder detener, no hay nada que nos va a detener, no hay nada que podamos hacer si Dios está de nuestro lado, si Dios está con nosotros, no hay nada, no hay diablo, no hay demonio, no hay nada que te pueda detener, no hay nada, nada, aleluya, gloria al Señor, amén, no sé cuánto voy, pero estoy, hermano, entusiasmado como nunca en mi vida, como nunca en mi vida, me siento feliz, estoy feliz, me siento feliz, porque sé que estoy en el centro de la voluntad de Dios, es la primera vez en mi vida que siento que estoy en el centro de la voluntad de Dios, y soy muy nada, siento hermanos que estoy en el centro de la voluntad de Dios, y siento que Dios cambió mi vida hoy, cambió mi vida para siempre, para siempre, dice, en otras versiones dice rostros como de leones, en otras dice peleaban como leones, corrían como gacelas, y esta parte de corrían como gacelas, no se imagine hermano que va a andar corriendo como una gacela, no, 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 no se imagine eso, eso no, lo que va a suceder, lo que va a suceder, es que, vas a pelear como un león acá, y a los 5 minutos vas a estar peleando como un león en Buenos Aires, y a los 5 minutos vas a estar peleando como un león en África, y a los 5 minutos en Europa, eso significa correr como una gacela, eso significa correr como una gacela, gloria a Dios, aleluya, eso es hermano, eso es, y que no te sorprenda, que tu hermano sea transportado de un lugar a otro, porque eso es lo que va a suceder, porque Dios te va a llevar mucho, mucho tiempo, dijimos Señor usame, llévame a todos lados, llévame a África, y no tengo plata, no tenés plata, yo soy el dueño del oro y la plata, pero se me antoja, transportarte de acá para allá, eso es lo que va a suceder, ese es el Dios que yo creo, ese es el Dios que yo sigo, ese es el Dios que yo sirvo, ese es el Dios que yo proclamo, que hace lo imposible, lo imposible, así que hermanos, no hay manera de ponerle un pero a Dios, cuando nos ponemos en los brazos del Señor, y nos dejamos que Él nos guíe, no hay un pero, no tenés plata, Él te da, no tenés salud, Él te sana, no tenés recursos de nada, bueno, te transporto, dice el Señor, ¿o no lo creen? Sí, es difícil para nuestra mente como ser humano, tener esa idea, creer en eso, pero sí va a suceder, y yo quiero saber cuando a alguien se lo transporte, yo quiero saber, yo quiero ser el primero que me digan, Pablo, el Señor me trajo acá, me acosté a dormir en mi casa, y me desperté en África predicando a 200 personas, y hoy estoy de vuelta en mi casa, yo quiero saberlo, eso es lo que va a suceder, el poder de Dios es tan grande, no solamente para hacer arcos en los pies y emplomar muelas, no, es tan grande, tan grande, que por vos se puede convertir toda una ciudad, que al levantar tu voz y predicar y hablar de Dios, y proclamar el nombre de Cristo, toda la ciudad se va a convertir, milagros van a ocurrir, no lo limitemos, no limitemos su poder, pero me estoy yendo por otro lado, vamos a seguir acá, hay otra parte que dice, feroces como leones, ágiles como la gacela, bueno, no lo voy a imitar de vuelta, pero feroces como leones, feroces en el sentido de que vas a defender lo que Dios te dio, feroces porque te vas a plantar en el centro de la voluntad de Dios, feroces porque vas a estar firme, parado cuando te vengan a atacar, y te van a tener miedo, y muchas veces van a ver a tu alrededor personas o ángeles acompañándote, que vos no los ves, pero van a estar ahí, hermanos, se viene algo tan grande, de milagros, de maravillas, como nunca antes sucedió, tengo la necesidad de repetirlo cada dos segundos, es impresionante que podamos comprender, no sé si lo vamos a comprender, pero tampoco imaginar, pero sí tener la fe, para poder verlo y recibirlo, eso sí, que no se caiga tu fe, seguí teniendo fe en Dios, y hermanos, y es como yo le dije, mire, hay personas en este lugar, que se sienten enfermos, que tienen muchos problemas familiares, que están mal, o están pasando problemas económicos, es porque no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, es porque sos un soldado de Jesucristo, y tenés que estar en este momento peleando, peleando, entonces, cuando comiences a caminar, cuando comiences a meterte en lo que Dios quiere que haga con tu vida, te vas a sanar, tu familia se va a restaurar, tu economía va a cambiar, porque vas a estar caminando bajo la voluntad de Dios, y haciendo lo que Dios quiere que haga, y haciendo lo que tenés que hacer, y lo que, para lo que naciste, con el propósito que Dios puso en tu vida, porque no naciste por una ocurrencia de papá y mamá, no, no, no naciste por eso, naciste, y fue Dios quien te puso en este lugar, fue Dios quien te puso en esta época, porque tenés un propósito, y lo tenés que cumplir, entonces ya no hay más, así, sacudite, listo, ya está, nos sacamos la corona de polvo que nos pusieron, nos quitamos esa corona, comenzamos, yo anoté acá, comenzamos a alabar como nos enseñó el pastor Ernesto, comenzamos a abrir y largar nuestra lengua, nuestra lengua de fuego, comenzamos a orar, hermanos, es un tiempo glorioso, y somos nosotros los que estamos viviendo este tiempo, depende de nosotros que esto se corra, así que es tiempo en donde ya está, hasta acá llegamos, hermanos, por eso yo le decía al Señor, Señor, este retiro, o me cambiás, o no vuelvo, porque yo ya no quiero más esto, yo sé que vienen cosas grandes, pero yo quiero estar listo, entonces yo necesito que cambies mi vida, necesito que transformes, y hermanos, yo conozco a Dios, yo sé lo que es la unción, yo sé lo que dice la Biblia, yo sé, pero yo necesitaba un cambio en mi corazón, yo necesitaba un cambio en mi vida, y yo sé que Dios lo está haciendo, entonces, pero tenemos que entender, y yo vine diciéndole a Dios, yo necesito que me cambies, hermanos, cuando llegué acá, llegué con un dolor en la cintura que no daba más, mire, manejé hasta Brasil, yo era colectivero, manejaba 18, 20 horas a veces, y no me dolía ni la uña, ahora, vine a Córdoba, hermanos, 6 horas manejando, y parecía un viejo de noventa, y me bajé la camioneta, estaba torcido, pero digo, no puede ser, no puede ser, entonces vine acá, no me tomé nada, porque no tomé nada, esta vez no tomé nada, entonces agarro, porque siempre pasa algo, y mi señor anda para decir, el doctor Chapatín con la bolsita, con los remedios, así, pasa algo y traste, entonces yo dije, esta vez no voy a tomar nada, llegué acá, creo que el segundo día, ¿cuándo? ayer estuvimos a la mañana acá, bueno, ayer, bueno, eso de la memoria es por la vejez, no hay otra cosa, me acerco ahí al medio, y le digo, hermana Antonia, me duele acá, necesito que me ore, y ahí se juntaron con Estela, y empezaron a orar, y ta, 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 porque yo creo, en el poder de Dios, y por eso yo, le decía al señor, señor, yo quiero que cambies, y una, de las cosas que quería que cambie, es que cambie mi fe, y mi manera de creer, en los milagros, entonces le dije a Antonia, óreme, y ahí estaba Estela, las dos, y empezaron a orar, 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 hermano, y ayer estuve jugando a la pelota, ¿cómo no voy a alabar a mi Dios? ¿cómo no voy a creer? ¿cómo no voy a creer, hermano? Esas son las cosas que hace Dios, pero bueno, sigamos, mire, hay, en, a ver acá, primero de Corintios, en el 1238, bueno, después si le interesa, sigan leyendo los valientes de David, se van a dar cuenta de las cosas que estos hombres hacían, hay tres, soldados de David, que solamente escucharon, que David, dijo, ay, cómo me gustaría tomar agua de ese pozo, y estos tres locos fueron y buscaron un vaso de agua para David, metiéndose entre medio de, no sé cuántas personas, cuánto ejército había, cuántos soldados, y se metieron ahí, en el medio se escabullaron y sacaron un poco de agua, porque solamente escucharon que David tenía ese, así que imagínense a qué nivel de unción y a qué nivel de locura manejaba esta gente, y nosotros vamos a manejar algo mayor, eso es tremendo, hermano, mire lo que dice, y a unos, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente, a ver, no, 38, perdón, 38, perdón, es que a veces, si no pongo la luz alta, hermano, no veo, sí, 1238, vamos, bueno, igual acá la tengo, dice, todos, todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey, sobre todo Israel, asimismo, todos los demás de Israel, estaban de un mismo ánimo, para poner a David por rey, a mí acá lo que me llama la atención y lo que quiero enfocar es la palabra guerrear, miren lo que significa la palabra guerrear, guerrear dice arreglo, batalla, campamento, combate, conveniente, ejército, escuadrón, y lo que más me gusta que dice es ser puesto en orden, esa es una de las definiciones de guerrear, y ahí me quiero enfocar, en este retiro nos están poniendo en orden, en este retiro, este ejército que está aquí hoy presente, vino a ponerse en orden porque llegó el tiempo, llegó el tiempo, llegó el tiempo, el ejército de Dios vino a ponerse en orden, vino a ponerse en orden, por eso recibimos tantas cosas, por eso recibimos tantas directivas, por eso recibimos un tironcito de oreja, porque nos están poniendo en orden, porque el tiempo que viene es difícil, si vamos a ver una gloria mayor, si lo vamos a vivir, si vamos a ver esos milagros, pero también del otro lado, como nos decía el pastor, también van a atacar, también van a hacer, entonces, en este tiempo, vinimos a este retiro, a que nos pongan en orden, hermanos, venimos a que nos acomoden la cabeza, a que nos acomoden el corazón, a que nos acomoden la mente, a que nos acomoden lo que nos faltaban, a que cambien nuestras vidas, a lo que sea, pero vinimos, a que nos pongan en orden, a eso vinimos, somos un ejército, tal vez el último ejército que esté, por levantarse, entonces necesitábamos este tiempo, para que nos pongan en orden, amén, miren, hay otra cosita, miren, entonces, busqué palabra, la misma palabra, guerrear, en Reina Valera, y, aparece solamente una vez más en la Biblia, por lo menos acá, no quiero mentir, pero por lo menos acá, en lo que yo busqué, aparece una sola vez más, y es Apocalipsis 19, 9, 19, 19, y miren lo que dicen, y me acordé lo que el pastor nos enseñaba, que decía, nosotros nos estamos preparando, pero del otro lado también, o sea, nosotros vinimos a que nos pongan en orden, pero miren lo que dice, y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos, para guerrear, o sea, no es que nosotros solamente nos estamos poniendo en orden, y nos estamos, nos están transformando, y Dios nos está dando directivas, y todo, miren lo que dice ahí, y a sus ejércitos reunidos, para guerrear, o sea, que ellos también se están poniendo en orden, ellos también están recibiendo directivas, ellos también los están haciendo del otro lado, pero hay una diferencia, miren, contra el que montaba el caballo, y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con los cuales había engañado, los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos, dentro de un lago de fuego, que arde con azufre, hermanos, ellos se están preparando, pero nosotros, nosotros tenemos la victoria, pero nosotros tenemos la victoria, porque seguimos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ese es mi Dios, ese es mi Dios, ese es el Dios a quien yo sigo, a quien yo sirvo, ese es el Dios, hermanos, en la Biblia dice, que la tierra está esperando, la manifestación de los hijos de Dios, entonces yo hoy vengo a proclamar, que no esperen más, los hijos de Dios ya se están manifestando, este es el tiempo, ya no hay más, ya no hay más, me duele decirlo, pero, es el tiempo en donde Dios ya escogió, y es lo último que está escogiendo Dios para servirles, entonces, estamos acá, no me vas a decir que te vas a quedar afuera, no me vas a decir que vas a pelear, Martín, yo me ayudás, no me vas a decir que no, Rodri, me ayudás, no me vas a decir que no, Dios, te trajo a este lugar, y pasaste por miles de cosas, aún, saliste del hospital, aún, antes de llegar acá, tiempo atrás, te levantaste del hospital muerto, estabas muerto, y Dios te dio más vida, Dios te dio más posibilidad, y llegaste hasta acá hoy, con lo que sea, con la reserva, con low battery, llegaste a full, llegaste ya muerto, pero hoy Dios, se levanta de nuevo, yo los invito a que se pongan de pie, y vamos a orar, hermanos, es un tiempo en donde vamos a ver la gloria de Dios, pero va a ser fuego contra fuego, piña contra piña va a ser esto, les hablo con lo que sé y con lo que tengo, les hablo desde mi corazón, con toda mi fuerza, esto va a ser piña contra piña, porque somos un ejército de Dios, no somos personas normales, no, 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 somos un ejército de Dios, somos un ejército de Dios, que vamos a ir al frente, vamos a ir al frente, vamos a ir al frente, sí, vamos a ir al frente, hay soldados aquí, que se tienen que levantar, hay soldados que el diablo, pensó que los había volteado, pero no, solamente te hicieron perder tiempo, y hoy estás aquí de vuelta, Dios te trajo de vuelta, hay soldados que el diablo quiso matar y está acá, hay soldados que el diablo tocó tu familia y sin embargo estás acá, hay soldados a quien el diablo tocó la economía y sin embargo estás acá, es un tiempo poderoso, es un tiempo poderoso, mire, 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 vamos, esto es lo que sucede cuando se levanta el ejército de Dios, esto es lo que sucede, mire, en su interior ya comenzó a fluir algo nuevo, algo como nunca antes, tal vez algo que viviste hace mucho tiempo, esto es lo que pasa, cuando el ejército de Dios comienza a orar, cuando el ejército de Dios se pone bajo la voluntad del Señor, así que ahora comencemos a orar y a tirar lo último que queda en pie, lo último que queda en pie sobre esta ciudad, vamos, comencemos a levantar la voz, comencemos a orar como nunca antes lo hiciste, y si tenés que moverte, movete, si tenés que agitar la mano, agitala, si te tenés que arrodillar, arrodillate, pero esta pelea la ganamos, vamos, esta es tu pelea, esta es tu batalla, acá no hay nadie que te pueda ayudar, solamente vos, vamos, vamos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vengo proclamando la victoria, vengo levantando el ejército de Dios, el ejército del Señor, como general de Jesucristo, hablo a corazones hoy, para que te levantes, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora comienzan a caer las cadenas, comienzan a romperse las ataduras, en el nombre de Jesús, las mentes son libres ahora, en el nombre de Jesús, tu alma es soltada y liberada ahora, en el nombre de Jesús, comience a pelear, intercesores comienzan a pelear, vamos, sacando su espada, peleando, peleando, en el nombre de Jesús, enfermedades se cortan ahora, porque entraste en la voluntad de Dios, las enfermedades se caen ahora, porque entraste en la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús, Señor, vengo ondeando tu bandera Dios, y levantando el ejército, que tú necesitas, Señor, Dios mío, oh, 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 Amén.